por lo cual se rechaza por completo la tendenciosa, maniquea y mentirosa manera en que la oposición está manejando nuestro asunto con respecto a la pandemia. El doctor Gatell es un extraordinario, extraordinario funcionario que todo México acredita como alguien que ha ayudado a que esta pandemia en este país esté en bajos niveles. Entonces, desaprobamos por lo tanto por completo lo dicho por la diputada Laura Rojas, por supuesto por la senadora Lili Tellez y ahora en mi caso por lo que comenta la senadora Xochitl porque no se fundamenta en ningún hecho verídico y tenemos que dejar de manipular el tema del cáncer de los niños y voy a dar esa información. Estoy en una investigación muy profunda sobre y un comparativo mundial sobre el tema para que dejen de usar a los niños con cáncer y a los padres de niños con cáncer en este maniqueo tema. Así que lo rechazamos yo por lo menos por completo.